Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro show de Yuridia Oner y aquí tenemos a una amigocha mexicana, 100% mexicana, ¿verdad? Sí, bilingüe, que nos va a contar un poquito de su historia, porque aparte de ser una mujer chingona, eres inmigrante, eres en el mundo de tecnología, que muchas mujeres no estamos en ese árbitro y pues ni siquiera conocemos con entrar a ese mundo, entonces quiero que nos cuentes un poquito de ti, qué es lo que haces y qué es AIM, porque muchas personas ni siquiera saben, yo no sabía qué era eso, entonces explíquenos. Imagínate, pues me da mucho orgullo tenerte aquí, amiga, muchas gracias por nada. Un poquito de mí, Ixel López, primeramente como mencionó Yuridia, soy mexicana, nací en del estado de Hidalgo. Cuando tenía 12 años, llegué aquí con mi familia, por muchos años fui una niña indocumentada. Recientemente con lo de DACA, pude legalizar mi estatus y desde entonces trabajo en esta organización. Un poquito de la organización, el Instituto de AIM, nuestra misión es de que más gente de color, más mujeres tengan acceso a entrenamiento de tecnología para que puedan entrar a las carreras de tecnología. Nosotros en realidad decimos que es una decisión de un millón de dólares, porque una carrera, una profesión en las carreras de tecnología, por lo regular vas a hacer un millón de dólares más que si fuese cualquier otra carrera. Y bueno, estamos hablando en el transcurso de tus 30 años, que es más o menos el tiempo aproximado en el que la gente trabaja, y vas a ser un poquito más de un millón si te enrolas en estas clases, en estas carreras. A ver, 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 porque es una cantidad muy alta. Sí, yo también quería ser un millón. ¿Es un millón de dólares esta industria o cómo sacaron ese número? Claro, claro que sí. Bueno, decimos que si entras a las profesiones de tecnología, en el transcurso de tus 30 años de trabajo, vas a hacer un millón de dólares más que si hubieras elegido otra profesión. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Porque en primer lugar, la profesión de tecnología es una profesión muy estable, con mucha demanda. Hay muchos trabajos que no están siendo, o sea, se van años y años sin poder encontrar a alguien que trabaje en esos trabajos, porque no hay suficiente gente que sepa las profesiones de la tecnología. Entonces, en este momento aquí en el Estado de Nebraska dice que aproximadamente hay 2,500 trabajos disponibles y no gente aplicando para esos trabajos. O sea, están libres. Van libres. Entonces, nuestra misión es asegurarnos que las generaciones del futuro y aquellos que están haciendo una transición que en este momento tienen un trabajo donde no se puede ganar bien, o han sido desempleados después de la pandemia, o simplemente ya no quieren trabajar en la misma industria. Nuestra misión es proveerles acceso a entrenamiento, que es un entrenamiento que les va a llevar a poder entrar a estas carreras. Sin ir a la universidad, obviamente nosotros la educación para nosotros es muy importante, porque incluso nuestros mismos empleados se aseguran que si ir a la universidad es el paso siguiente después de tocar nuestras clases, de cuando ustedes tengan su trabajo poder ayudarlos a recaudar condiciones de promedio de una beca o llenando su paso para que también puedan seguir aprendiendo. Porque una de las cosas que pasa con la tecnología es que totalmente siempre está avanzando, se está mejorando. Todos los días hay nuevas carreras de tecnología, hay carreras que todavía no existen, pero ya se están formando. Entonces, es aprender siempre. Siempre estamos mencionando algo. Sí, siempre, siempre. Tienes que estar siempre, siempre, siempre detrás de qué es la nueva tecnología, cuál es el lenguaje de programación más activo o más reciente, o si la industria se está vendiendo, este, habla, no sé si han dado cuenta, pero hay muchos, este, por ejemplo, eso que estamos haciendo, Facebook, que tiene aquí un data center. Ahora estamos todos en mesa. Sí, hay un data center aquí en Papilla, que después estaban hablando que no lo pueden abrir porque no hay suficiente gente que pueda hacer todo en Facebook. Imagínense, o sea, las carreras de tecnología son, son nada más, no nada más muy estables, obviamente, monetariamente, muy bien pagadas, pero también hay muchísima demanda, porque todos tenemos un celular. Sí, es cierto. Entonces, si tú tienes un celular, me imagino que en todos los trabajos ya están usando la tecnología. Si ustedes trabajan en una empacadora, ya hay robots. Si ustedes trabajan en un supermercado, también hay un taller. O sea, ya en todos lados están usando la tecnología. Pero nosotros creemos en capacitar a todos para que no sean nada más los que usen la tecnología, pero que construyan la tecnología de mañana. Oye, y con esto de las mujeres, yo no conozco muchas mujeres que saben esto, pero tú estás. Obviamente te traes una chingona. Que yo he tenido muchas mujeres que dicen, bueno, me interesa el mundo de la tecnología, pero pues ya no tengo papeles, o no se habla mucho inglés, o ya me siento vieja, o ¿cómo entro? O sea, yo quiero hacerlo, porque obviamente hay muchas mujeres trabajadoras y esto es algo muy flexible para ellas, con muchas oportunidades. ¿Qué les recomiendas a ellas? ¿Cómo ellas pueden aprovecharse de este programa? Sí, claro que sí. Mira, nuestra misión, el trabajo de nuestra organización es tan importante porque no es diverso. Entonces, sí, definitivamente, a todas las mujeres que nos estén escuchando, hay un trabajo de tecnología para ti. Sí, hay. Nosotros decimos, nuestro lema es, las carreras de tecnología son para todos, solo tienes que saber en qué área. Todos nuestros entrenamientos se basan en cinco áreas de la tecnología, de la manera que nuestra organización ha definido tecnología. En inglés, las voy a decir, porque la realidad es que no sé cómo se dice en español, pero bueno, voy a hacer un mejor esfuerzo, pero, sí. Infrastructure, so, sería la gente que está detrás de escena, como los CPUs, haciendo todo eso detrás de escena. Este, design, so, la gente que le gusta diseñar, so, si ustedes, por ejemplo, ven una página de internet y que está padre, con muchos colores, o de repente te salen. Diseño gráfico. Ajá, diseño gráfico, pero donde, este, como que, se aseguran que, que la gente se mantenga en la página de internet y que puedan encontrar todo el rato, si me parece. Entonces, no es nada más, es cómo se ve, cómo funciona. ¿Cómo funciona? Pues, ese es el diseño, o el design. Luego, programación, lo que mucha gente sabe de coding, o sea, detrás de escena, que es el número binario, que está programando, y así con la letra. Todo es así, como en Matrix, que bien. Ajá, 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 sí, ajá, eso es programación. Ajá, también tenemos todo, todo lo que es operaciones y liderazgo, básicamente lo que yo hago, que es, no, no estoy detrás de la computadora, todo el día. A ver si uno se imagina que la tecnología es pura computadora o robots. Ah, exacto, por eso, no, también, o sea, por ejemplo, lo que yo hago, que es de crear fondos para esta organización con una importante misión, es, este, detrás de escena, ¿no? O sea, tienes que liderar gente de tecnología traducida, entre la gente que es súper techie, la gente que no entiende nada, este, haces este project management, es otra de las profesiones en esta, en este field, que es básicamente, cuando hay un proyecto, una página de internet, tienes un montón de, de programadores, que tienes que decir más o menos cómo se ve, pero tienes que interpretar cómo se va, cómo va a funcionar, o así, eso también es un trabajo en tecnología. Ah, suave de design, de infrastructure, leadership and operations. Ah, data, estábamos hablando de toda la gente que ahorita, por ejemplo, en todos lados donde vas, tienes que ingresar tu información, ¿no? Tu nombre, tu color electrónica, tu teléfono, bueno, hay gente que tiene que capacitarse para manipular toda esa información, por si necesitan, nada más los nombres, entonces saben hacer programación para nada más sacar todos los nombres de un database grandote y hacerlo, y la última de las secciones, infrastructure, data, design, leadership and programming, no, ya dije todos, ya dije todos, entonces, este, esas son las cinco áreas, entonces, como te digo, es muy diverso, entonces, si tú eres una mujer que no tiene un trabajo estable, que ya está harto de la profesión que están haciendo, que no habla en inglés, y es indocumentada, ¿por qué no intentar esto? Todos nuestros programas son gratis, tenemos programas totalmente en persona, totalmente en internet, si no puedes accesarlos, este programa, ¿por qué no vienes aquí en Omaha? Porque la mayoría de nuestros programas son aquí en Omaha, en Iowa, como Cats of Love, Spread Oak, les estaba yo compartiendo a Yuridia, que ya ahora son personas, también en Carney, y si viven en, en, la otra lugar que traigo, Scott's Love, so, si viven como en esas áreas, también va a haber alguien que ya les va a poder ayudar allá, pero como les comentaba, tenemos muchos programas y entrenamientos, de una hora, de tres horas, de diez horas, las certificaciones, usualmente, duran de diez a doce semanas, si tú eres alguna de las mamás que no sabes qué hacer, y quisieras nada más tomar nuestro entrenamiento para ver si es algo ideal para ti, asiste a uno de los programas de una hora, de tres horas, ahorita tenemos programas en HWS, que es aquí en el norte, vamos a tener un, un programa en el sur de Omaha, en la iglesia de San Lux, va a empezar a finales de este mes, voy a compartir toda la información para cómo registrarse a Yuridia, para que se pongan nuevamente ahí en el, en el network, pero básicamente, el programa del sur de Omaha, si tú recibes en el sur de Omaha, va a ser en la noche, ayer a 24, van a recibir este programa, es una certificación, les van a hablar de las cinco áreas de tecnología, y de ahí, los que se gradúen, los van a, los van a escribir a los demás cursos, no nada más con nosotros, les está bien practicando Yuridia, este problema es el problema nacional, el problema nacional es el siguiente, no hay suficiente gente que haga estos trabajos, así como hablamos que también hay, los plomeros, hay una escasez de plomeros, o una escasez de maestros, ahora, o sea, el problema en la tecnología ha sido por muchos años, ¿verdad? Y el problema más grande que nosotros estamos viendo es la diversidad, ¿por qué? El estatus financiero te puede ayudar con muchas cosas, y en estas carreras, estas profesiones son muy bien pagadas, entonces, ¿por qué no meter a más gente de color que ha tenido ese tipo de pobreza? Porque generación, 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 porque siguen haciendo los mismos trabajos, que no son bien pagadas, que son muy esforzados, y ¿por qué no darles acceso a este tipo de entrenamiento? Para que ellos también puedan tener más flexibilidad, como tú no mencionabas, son, normalmente los trabajos de tecnología son remotos, o son híbridos, entonces, puedes trabajar de donde sea, imagínate si eres mi mismo y eres mujer, o sea, es un gran candidato para cualquiera de las compañías, no nada más de aquí de nuestra ciudad, pero como son remotos, a veces puedes trabajar para compañías fuera de nuestra ciudad. No, y aparte, incluso, si en un futuro te piensas regresar a México o a otro país, pues ese, sí, si ese se transfiere, ese conocimiento también. Otra cosa, ¿cuánto cuesta los programas, y cómo es el proceso, y cuánto se está? Claro que sí. Mira, el costo para esos programas es nada. Gracias. Ninguno de nuestros programas cobra. No, no, no. Incluso, este, lo único que cobramos es la registración para una de nuestras conferencias anuales, y las clases de liderazgo, pero eso para la gente que ya está en la tecnología, e incluso tenemos ventas que podemos proveer para que la gente se pueda dar. No, 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 solo lo más importante, el estatuto cerebral tampoco. Si no tienes papel, no importa. No, no nos interesa eso. Nosotros, miren, yo fui una persona en el Centro de la Comunidad, y para mí es más importante proveer el entrenamiento, porque sabemos que algún día es tu estatus de paciencia. Pero si ya tienes la educación, entonces ya puedes hacer esta carrera, porque ya, básicamente ya cortaste ese ciclo de educación, ya estás listo. Entonces, para mí es muy importante que todo este programa, todos los programas que ofrecemos todos, de niños, de adultos, sea disponible para todos. No importa la edad. O sea, si eres un niño, un niño, un adulto, un de 50 años, no importa. Todos lo pueden hacer, dedicación, disciplina, estructura, y las ganas de salir adelante, e intentar algo nuevo, ¿verdad? Porque nada es gratis en esta vida. Aunque sean los programas gratis, si no vienen a las clases, pues... Es que por el tiempo. Claro. Es que por el tiempo. Es de todo. Pero la inscripción, la inscripción me pueden encontrar, toda la información de todos nuestros cursos, todos nuestros programas, las escuelas a las que servimos, todo está en nuestra página de internet, amyhc2.org, o no, o RG, porque somos O-RG, porque somos sin fines de lucro, amyhc2.org, o punto org. Le vamos a compartir toda la información a Yulidia, pero sí me encantaría que fueran a nuestra página de internet, vieran todas las escuelas en las que participamos, para que si tienen hijos, sobrinos, o algún otro niño que participa en esas escuelas, pueda ir, ingresar y educarse, de cómo entrar a nuestros programas después de escuela, para que sus niños también tengan acceso a eso. Entonces, hay programas para los niños después de la escuela, y hay programas ahorita que ya viene el verano, ¿verdad? Ya se puede escribir, y también si eres una ama de casa, y quieres aprovechar esta educación, es para ti, si no tienes problema, no te preocupes, si no tienes dinero, no te preocupes. Exacto, no. O sea, y pueden, bueno, me imagino que son flexibles también los horarios, ¿no? Sí, tenemos programación durante el día, después de escuela, en las noches, incluso cada vez estaremos hasta el fin de semana. Sí, tenemos muchos programas, porque nuestra misión es, anualmente, ser un poco menos de 5 mil personas. Ok. Entonces, este, todo mi equipo está en la calle, con organizaciones y fines de lucro, o en las escuelas, informándole a la gente sobre la carrera de tecnología, y cómo puede empezar. Entonces, lo más importante es ir a la página de internet, suscribirse a nuestros newsletters, ver cómo puedes registrar, informarse en qué escuelas estamos ahorita, teniendo programación, como en las escuelas, así nada más rápido, para ver si no hay algunas, estamos en Spring Lake, estamos en Bryant High School, estamos en South High School, en Benson, o sea, hay muchas escuelas a las que estamos participando, también tenemos programación, este, con el BIMCA, con los Girl Scouts, tantos todos, sí, tenemos un montón de cosas, quisiéramos poder servir más, y lo que le comentaba yo, que si yo pudiese ver, que hay una lista de espera, para nosotros podría ser más fácil, recobrar dinero, para que los programas continúen, sigan siendo gratis, poder seguir informándole a la gente, y proveerlo a esos entrenamientos, que son tan gratis. Va a pasar, amiga, vas a ver. Ah, pues ojalá. Todos compartan, compartan esta información, porque todos, conocemos a alguien, que se pueda beneficiar de esto. La verdad que sí. Y desde, apliquen, aquí incluso me dijiste, que tienen unas personas, específicamente, que te ayudan, con el proceso, los navigators. Sí, se llaman a, Tech Career Navigators, y todos nuestros empleados, son capacitados, para tener una conversación, con usted, para crear un plan, de estudio, si estás interesado, lo único que tienes que hacer, es llenar la forma, alguien se contacta contigo, hacen una junta, ya sea, en Zoom, o en persona, crean un plan, te enseñan a usar, una plataforma, que se llama, STEM Community Platform, que también te voy a mandar el link. El STEM Community Platform, puedes filtrar, si es un adulto, un niño, en qué área de Omaha, vives, o si no vives en Omaha, en qué área, puedes vivir, ahí puedes escribir, en qué área de todo, y salen todas las oportunidades, no nada más de EI, pero de todas las organizaciones, que tenemos una misión, de meter a más gente de color, más latinos, más mujeres, en estos programas, porque es muy importante, tener una diversidad, fuerte en estos programas, no nada más, porque son lucrativas, pero también, porque nos hace, una mejor comunidad, cuando hay, hay gente de color, en posiciones de liderazgo, en posiciones de tecnología, que nos ayuda. Mírate a ti, te digo, que yo no conocía, si no fuera por ti, y que lo escuche, y no lo escuche, no supieran por este lugar, por eso es que, es importante tener gente, que se parezca a nosotros, porque, como que uno, se acerca, más también, no tiene que detenerse, si no, verdad, pero si, ayuda mucho, porque ya, cuando dicen, mira, Itzel está allá, dejen de llamarle, la verdad, yo no tengo idea, cómo empezar, pero ahí, le pueden ayudar, así es, entonces, necesitamos que más, compartan esta información, y cuando haya ventas, nos avisa, si nosotros, claro que sí, tenemos cierto, pero aquí en este lugar, este es el lugar, de entrenamiento, está aquí en el corazón, de uno, o sea, puede decir, sí, estamos en la 19, la Howard, yo le comentaba, Yuridia, que nosotros trabajamos, completamente remoto, tenemos esta ubicación, donde estamos el día de hoy, estamos en la esquina, de la 19, la Howard, es el lugar, donde hacemos capacitación, en persona, cuando tenemos, más clases, y más espera, entonces, normalmente, las clases, que hacemos en personas, son o en escuelas, o en organizaciones, y fines de alumno, que ya tienen, sus propios participantes, o, este, también las hacemos, aquí, cuando, cuando, si, aquí podemos entrenar, 50 personas, aquí podemos tener, juntas también, si alguna vez, necesitan acceso, a un lugar, donde puedan tener una junta, aquí también es el lugar, que pueden contactar, ¿en serio? Sí, no, podemos hacer una, no, 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 porque tenemos, otras amigas, me acuerdo, que Leslie da clases, también, de, oh, aquí pueden hacerlo, o sea, este, es un espacio, de la comunidad, primordialmente, como trabajos, trabajamos en, remoto, primordialmente, pues, cuando tenemos, juntas como hoy, o así, venimos aquí, trabajamos, aquí tenemos nuestras juntas, este, de equipo, etc., pero sí, también está disponible, obviamente, si estamos disponibles, si el espacio está disponible, se puede usar, ok, y bueno, déjame, le digo una, una cosa más, sobre, no nada más el espacio, de entrenamiento, no nada más, estas carreras son, para romper el ciclo de pobreza, del que hablábamos, verdad, porque son muy lucrativos, también es importante, para aquellos que ya están, en este medio, contribuir, en lo que tú decías, o sea, informarle a la demás gente, de esta, de estas profesiones, porque, hay veces no es, que tú no lo quieras hacer, a veces tienes un hijo, un sobrino, o un vecino, o sea, es decirle, oye, no sabes qué hacer con tu vida, por qué no lo intentas, son gratis las clases, como te comentaba, pero, pero sí, tienes que llenar la forma, y ya estábamos hablando, verdad, que tienes que llamar, y como son programas gratuitos, pues sí, a veces hay mucha demanda, llega a haber momentos, donde hagan nada, pero no se desanime, nos sigan contactándonos, incluso, si alguien, si ya llenaron la forma, y nadie les ha contestado, ahora sí que, mándenme una oración, correo electrónico, y yo me aseguro, que alguien de mi equipo, se contacte con ustedes, hay gente, mi hijo, en mi equipo, entonces, también se pueden contactar con ellos, que pueden hablar con ellos, no nada más conmigo, pero sí es importante, que si no es para ti, o para tu propia familia, que de todos modos, compartan esta información, sobre nuestros programas, especialmente las personas que no, que se sienten, muchas personas, bueno, todos nos hemos perdido, ¿verdad? Pero de este, que ya no están felices en su trabajo, y quieren hacer un cambio, esta es una buena manera de saber, a lo mejor es para mí, déjame tratar de nuevo, o no sé, pero todos, por favor, compartan la información, porque yo quiero ver esa waiting list, la verdad que es, y yo dije, pero si hay más de 2.500 latinos, que quieren hacer dinero, ¿cómo es posible, que no tenemos un siguiente gente? No, somos la población, con crecimiento más rápido, ¿cómo no ayudar a nuestra propia gente a ingresar? Una de las barreras, que me imagino que ocurren, es este, de verdad, el que quieran intentar algo nuevo, porque definitivamente, pues tienes que hacer algo nuevo, ¿verdad? No, a veces uno piensa, que lo de la tecnología, es muy difícil, por eso te digo. Pero, ¿qué piensas tú, que no es muy difícil? Mira. Es muy difícil, yo creo trabajar en una matanza, que la verdad, la vez pasada, fui a mí, y dije yo, wow, yo no tengo mucha disciplina, o sea, es muy difícil entrar, a veces, digo yo, como que es muy difícil. Es que, como te digo, para nosotros, lo más importante, es enseñarte primero, como hay cinco áreas, y basado en eso, de todo lo que hablamos contigo, es, ok, como, ¿cuál piensas? Nosotros también hacemos un, este, personal survey, para ver, ¿dónde creemos que vas a compaginar, con lo que vemos en tu personalidad, y ya de ahí, proveerte una guía, de más o menos, como parecías. Es buenísimo, yo te voy a decir, tengo un amigo, que él es abogado, y él trabaja solamente, con compañías de tecnología, y no lo voy a cambiar, dice, es lo mejor, es lo mejor, entonces, no, nada más, tienes que estar, traje una computadora, hay muchas oportunidades, muchas oportunidades, pero, nuevamente, yo por la gente que he hablado, que lo pensé, no, es que, no te goteas, o sea, es que si, no te pones tú primero, si no entiendes en tu educación primero, hay tantas, no nada más estas clases, hay muchas cosas que ofrecer, aquí en la comunidad, que no tomamos ventaja, y hay veces, yo me siento mal, porque he ido a eventos sociales, donde dicen, no, está este entrenamiento, pero no pongo la computadora, y yo digo, ¿qué? si es verdad, así me pasa, a mí también, y ahorita, por ejemplo, que estamos avisando, que va a haber esto, en el sur de Omaha, o sea, a mí me da tristeza, que se recaude el dinero, compramos las laptops, y compramos comida, y inscribimos a 20, o sea, o sea, o sea, o así, entonces, pues, no nos desanimamos, ¿verdad? nosotros, la organización tiene 30 años en la existencia, y seguimos, ¿verdad? Pero, pero sí queremos ver, que más gente, sea comprometida, de que si hay algo, que lo aprovechen, porque, cuando toman ese, ese paso, de decir, lo voy a hacer, es de hacerlo, de verdad, hasta el final, y por eso les digo, o sea, empiecen con, con uno de los cosas pequeños, de una hora, de tres horas, den una hora de su vida, una hora de la novela, me la había, pues, imagínate, o sea, si puedes cambiar tu vida, no nomás la trayectoria de tus finanzas, pero también puedes tener un trabajo estable, ¿por qué no intentarlo? Sí, definitivamente, lo vamos a compartir, muchas veces, no lo hace uno por falta de información, también, ya sé, pero, ahorita ya no hay excusa, aquí ya saben, aplique, ok, vamos a compartir toda la información, y no sé si hay una pregunta, ahorita en la audiencia, no, ya todo está bien, bueno, pues hicimos muy bueno, bueno, pues, gracias, gracias, aquí nos esperamos, adiós, y no sé si hay una pregunta, y no sé si hay una pregunta,